Unos ladrones ingresaron al domicilio a un trabajador de una gasolinera, lo hirieron a balazos y se robaron varios artículos de su propiedad, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. El crimen ocurrió en la colonia Alfonso García Robles, donde vecinos reportaban en 911 que sobre la calle Orquídea se encontraban tres sujetos vestidos de negro, haciendo detonaciones de arma de fuego, por lo cual se constituyeron en el sitio elementos de la policía municipal quienes dentro de un domicilio encontraron Osvaldo Adán A, de 26 años de edad, lesionado, por lo que pidieron el apoyo de técnicos en urgencias médicas de rescate y salvamento. Los socorristas arribaron minutos después y le brindaron los primeros auxilios para trasladarlo a la sala de urgencias de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para su adecuada atención, ya que presentaba lesiones en ambas manos, así como en el abdomen y el pecho. El sitio fue asegurado por los uniformados para que posteriormente los integrantes de la Fiscalía General realizaran los peritajes respectivos.